Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, sean bienvenidos a nuestro avance informativo de CNS Tarde. Hoy nos encontramos en la inauguración del nuevo Ego Yá en Pereira. Y nos encontramos con uno de los personajes, o una persona que realmente ha significado mucho para el Ego Yá y que hoy ha estado aquí, ha sido también llamado por el alcalde, Juan Pablo Gallo, para resaltar su labor, porque realmente es don Darío Tejada, él fue una de las víctimas del terremoto del 25 de enero que sacudió a Pereira. En 1999, donde 700 muertos dejó esta tragedia y 3.000 heridos. Don Darío, muy buenas tardes, bienvenidos a CNS. Y pues es un orgullo para nosotros tenerlo hoy aquí. Después de todos estos años, hoy se conmemora, digámoslo así, un avance para la ciudad, pero también unos recuerdos, porque usted en este terremoto ha perdido a su esposa y a su hija de 10 años si solamente usted y su hijo se pudieron salvar. Muy buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes para ti y para todos los televidentes o los que están viendo este programa. Pues yo soy no sobreviviente, sino damnificado, damnificado por un lado y sobreviviente uno de mis hijos, el cual quedó atrapado allí con mi esposa y mi hija, con la niña más que todo. Yo le preguntaba a él qué había pasado y me dice, papá, yo no sé qué pasó. Yo corrí a la puerta y cuando abrí la puerta todo se derrumbó, quedando atrapados él y la niña con la puerta. No, él salió vivo, muy apurriado, muy herido, pero no tenía heridas malas o peligrosas o vitales o mortales, perdón. No tenía nada de eso. Logró recuperarse y así fue donde, él es en este momento, es ingeniero mecánico, trabaja en la ausencia. Me quedó otro hijo que en el momento estaba haciendo el año rural en el Águila. Él está en este momento aquí en Pereira. Don Darío, pues él hace unos minutos ha estado aquí arriba, ha subido porque a él le han hecho un reconocimiento por su valentía, por todo lo que ha significado lo de las víctimas y todo lo que sacudió a Pereira ese terremoto de 1999. Sí, señor, ha usted recibido un reconocimiento por esa valentía, ¿no? Aquí dice, en la inauguración del nuevo de Goya de la Alcaldía de Pereira, rindo homenaje a Darío Tejada, sobreviviente del sismo del 99, y reconoce su valentía a manos de Juan Pablo Gallo Maya, el alcalde. Realmente, pues, pensamos que este es un reconocimiento en el que se hace por su valentía, por su tesón, ¿no? Porque usted hoy realmente nos ha hecho llorar con su historia. Y eso que no te conté, por la valentía es, se me preguntaban en Caracol en esa época, le dije, yo le doy gracias a Dios, primero, por permitirme vivir 30 años con mi esposa y disfrutar de mi niña 10 años, porque realmente nosotros no disfrutamos lo que tenemos, sino cuando lo perdemos. Las disfruté, vivimos, tuvimos errores como es normal, tuvimos tropiezos, tuvimos cosas con la familia, pero salimos adelante. Esa es la valentía de poder decir, darle gracias a Dios, porque me permitió vivir con mi esposa 30 años y vivir con mi niña 10 años. Yo siempre he dicho que nosotros somos tan frágiles que nos puede matar cualquier piedra. Somos tan débiles que cualquier cosa nos sucede y no aprendemos. No aprendemos ni a vivir ni a aguantar muchas cosas. Es así que yo, por este medio, vuelvo y le reitero, disfruten a sus hijos, disfruten a sus esposos, disfruten lo que tienen, no ambicionen más que no necesitamos más. Muchísimas gracias, don Darío. Felicitaciones por este reconocimiento, por su tesón, por su valentía y por estar hoy aquí acompañándonos. Gracias a usted. Bueno, pues ya saben ustedes que toda esta información se la vamos a ampliar hoy en CNC a las 8 de la noche. De todos modos, pues ya saben, hoy se ha inaugurado el nuevo Egollá, una ciudad más segura. No se ve, pero debajo, 17 metros hacia abajo, de profundidad, es donde se han hecho todas las obras y que hoy se está inaugurando. Preparada la ciudad para otro terremoto, que ojalá, obviamente, no se dé como el infortunado terremoto de 1999. 999.